Si haces esto una vez en la noche me lo agradecerás toda la vida, solo mezcla limón y pasta de dientes. Mira, te confieso que no sabía que la pasta de dientes puede funcionar como un estupendo y económico limpia cristales. Una vez la probé en el espejo, ya está en la mampara del baño, y no te imaginas como dejó la pantalla de mi celular. En días pasados, estuve conversando con una amiga sobre los diferentes usos que se les da a la pasta dental, y ella me dejó con la boca abierta cuando me dijo dónde se puso pasta de dientes. La crema dental es un elemento que nunca falta en nuestros hogares, vital para nuestra higiene. Pero, ¿sabías que además de blanquear y limpiar, puedes darle otros usos? A continuación queremos mostrarte algunos de ellos. Así descubrirás cómo la crema dental puede sacarte fácilmente de apuros. No te lo pierdas. 1. Gel para el cabello Las cremas dentales que contienen gel sirven como fijador para el cabello. No es algo que prefieras usar a diario, pero sí puede servirte en caso de que tu fijador se haya acabado. 2. Limpia las teclas del computador y la pantalla del móvil Pasa un paño suave con algo de pasta dental y agua. Cuando las teclas estén secas, retira con un paño húmedo. En el caso del móvil, es ideal para limpiar la pantalla y hacer desaparecer pequeños rasguños que hayan en ella. 3. Limpia vidrios Los espejos, las puertas del baño y las ventanas suelen ensuciarse de manera muy rápida y desagradable. Limpia con un poco de crema dental y una esponja, deja la pasta reposando un poco y después enjuaga. 4. Picaduras de insectos La crema dental se recomienda para calmar la picazón e hinchazón que producen algunas picaduras de insectos. Aplica un poco sobre la zona afectada y ojalá sea en la noche para lograr un mejor efecto. 5. Olores fuertes La cebolla, el ajo, el pescado y otros productos de la cocina pueden dejarte con mal olor en las manos. Incluso hay frutas y verduras que tampoco dejan buen olor. Esparce por las manos una buena cantidad de crema dental, deja un tiempo y enjuaga. 6. Quita manchas Existen algunas manchas que se vuelven imposibles de retirar. Puedes intentar aplicar un poco de crema dental sobre la mancha y estregar con fuerza. 7. Acné Esta es una de las recetas más utilizadas ahora en día. Aplica una pequeña cantidad de crema dental sobre el grano todas las noches, éste hará que el grano se seque con mayor rapidez. En el día también puedes utilizarlo, aplícate un poquito de crema sobre la zona y tapa con un poco de cinta adhesiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!